La Consejería de Agricultura y Ganadería ha puesto en marcha el instrumento financiero que facilitará al sector primario e industrial 523 millones de euros en préstamos garantizados y en condiciones especiales. La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha firmado en Palencia con las entidades bancarias su colaboración para aplicar esta medida, específica para el medio rural. Castilla y León es así la primera comunidad autónoma de España y una de las primeras de Europa en ofrecer este tipo de apoyo económico. Condiciones de los préstamos en cuanto a duración, estamos hablando, y yo quiero agradecer aquí también la flexibilidad de préstamos que pueden ir desde 3, 5, 8, 10, 12, 15 hasta 20 años de vida, contemplándose la posibilidad de 1, 2, 3 o 4 años de carencia en función de la vida del préstamo también. Lógicamente, 4 años de carencia parece razonable vincularlo a los préstamos a 20 años. ¿Qué condiciones financieras? En industrias, el importe mínimo en inversiones en explotaciones será de 10.000 euros, en industrias de 50.000 euros. Importe máximo, sin superar siempre el total de la inversión, el préstamo nunca puede superar el total de la inversión. En inversiones en explotaciones, el importe máximo hasta 400.000 euros por persona física, hasta un millón de euros de persona jurídica. En industrias agroalimentarias y forestal, hasta 5 millones de euros. Como decíamos, se financiará tanto fundamentalmente inversión, pero también circulante vinculado a la inversión. En este caso, hay dos límites, los 200.000 euros o, en todo caso, el 30% de la inversión. Aquellos que quieran solicitar estas ayudas deben acudir directamente a las entidades bancarias y en el plazo de un mes recibirán contestación.